Dando vueltas Si te digo todo está mal, seguro que mañana puede cambiar Todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia De repente todo vuelve a suceder Voy corriendo para verte otra vez, vos quien sos No nos dejamos, no llores más, soy como un río que no puede parar Todo cambia, todo cambia Todo cambia Dando vueltas, como un plato volador Pasa el tiempo, yo lo veo en mi reloj Allá voy, no quiero cuentos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia Y todos cambian Todo cambia 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 Todo cambia